El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera Florecer la luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá De pie marchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate se alzarán Dirá canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad De norte a sur se movilizará Desde el salar ardiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirán Su paso ya anuncia el porvenir De pie cantar el pueblo va a triunfar Millones ya imponen la verdad De acero son Ardiente batallón Sus manos van Llevando la justicia y la razón Con mujer, con fuego y con valor Ya estás aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido 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 ¿Quién será? Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Así es, Sergio es un gran músico Que creó en dos líneas En una línea a hiprop Y en una línea también de música no popular Música que aprendió a formar, a crear Con su maestro Gustavo de Serra Y estamos ahora contentos dentro de todo Porque por gestión de Chañaral Ortega, su hijo Y sus otros hijos Se le trasladó ahora que había quedado solo Porque estaba junto a Víctor Jara Y a Víctor lo retiraron Estamos contentos entonces de poder hoy día Cambiarlo y hacerle un homenaje O a crear una lápida muy bonita ahí Sergio estaba muy feliz Yo era su amiga Fui su amiga harto tiempo hasta el final Fuimos amigos Y él, yo vi, no vi directamente Sino que él cuando hizo el pueblo unido Jamás será vencido No olvidaré jamás que después nos encontramos Y me dijo, acabo de hacer esto Lo van a inaugurar en los Quilabayún En el acto que se iba a hacer inmediatamente Y me dice, fíjate porque ahí está puesto Todo mi corazón y en su ritmo Y ahí estoy todo yo, hijo, en ese himno ¡Compañero Sergio Ortega! ¡Presente! ¡Compañero Sergio Ortega! ¡Presente! ¡Compañero Sergio Ortega! ¡Siempre! ¡Y siempre! ¡Está la victoria! ¡Siempre! Sergio Ortega es un ejemplo extraordinario Es un hombre reconocido a nivel mundial Por sus creaciones El Pueblo Unido Venceremos Es una obra musical de Sergio Ortega Yo tuve la ocasión de estar mucho con él Eran tiempos, eran muchas décadas atrás En el seno del movimiento estudiantil Sergio Ortega era un destacado estudiante primero Fue un músico extraordinario Y seguimos siendo muy amigos Ahora es una figura que sus canciones, sus obras Recorren el mundo Son interpretadas en todos los países Hay su multitud de los hechos en que sus canciones cierran o abren las presentaciones Y entonces recordarlo a él es un hecho extraordinario Levantar su figura También lo es Y si uno habla de Sergio Ortega Está hablando de un músico ejemplar Además de una generación de músicos extraordinarios Que surgieron de la Universidad de Chile Y que después pasaron a ser grandes personajes mundiales Así que rendirle homenaje es una obligación Y que su nombre sea conocido Y se vincule su nombre a la obra que todos conocen Es un hecho muy positivo Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia Y al mano con puñal Porque me mató tan mal Estoy muy emocionado Primero porque ha sido un acto lleno de eso De emoción como corresponde Porque al Sergio lo queremos En realidad lo amamos No solo por lo que él compuso Lo que él entregó En su arte maravilloso El Pueblo Unido es un trocito pequeñito De una obra fantástica Mucho mayor Pero El Pueblo Unido es la canción que hoy día Yo diría casi como la internacional También se canta por los pueblos Que están oprimidos Y que desean una vida mejor Y esa frase El Pueblo Unido jamás será vencido Tiene plena vigencia De manera que este es un acto maravilloso De poder tenerle una casa digna En el momento de su partida Fue hace años Pero ahora sí Y visibilizar su nombre Que es el nombre que recoge en su obra El sentir más preciado de los pueblos del mundo Que quiere cantar Que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás Tu canto y tu bandera Para florecer la luz De un rojo amanecer Anuncia ya La vida que vendrá Porque cantar El pueblo va a triunfar Será mejor La vida que vendrá A conquistar A conquistar Nuestra felicidad Y en un amor Y voces de combate Se alzarán Y dan Canción de libertad Con decisión La patria vencerá Y ahora El pueblo Que se alza en la lucha Con voz de gigante Gritando adelante El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido Estamos en un minuto En donde es difícil Militar En un partido De 111 años de historia Con todo Este patrimonio Cultural En una sociedad En donde el amor Irracional por lo nuevo No ha consumido A todos y a todas Entonces Yo solo puedo decir Que me siento Muy contento De estar aquí Y que me siento Muy agradecido De estar aquí Hoy día Porque Estamos honrando Y homenajeando A un hombre Que marcó Absolutamente Toda mi vida Y que la ha marcado Con su música Que la ha marcado Con su enseñanza Y que la ha marcado Como mi partido Me ha marcado En la formación Que tengo Como ser humano ¿No? Y por lo tanto Cuando uno vive En una generación Que como que le pierde El cariño A estas cosas Como que se va Desafectando En el tiempo ¿No? De estas cosas Como se van Desafectando En los procesos Históricos Que nosotros Como generación Vivimos Algunos de los que estamos aquí Estoy hablando De varias generaciones No solo la mía Pero De la mía Para arriba Esto tiene Un valor Que es mucho más Que lo que nosotros Podemos dimensionar Hoy día Así que solo agradecer A quienes han hecho posible esto A los compañeros de ICAP A la familia Y sobre todo A Sergio ¿No? Que Vuelvo a decir Ha inspirado Y va a seguir Inspirando generaciones Yo creo que Hay Un conjunto de compañeros Lo decía Claudio Pero en donde Se destacan Neruda Allende Víctor Y Sergio Por cierto Que Transformaron Al pueblo de Chile En un pueblo universal Que nos sacaron De este pequeño territorio Además Encerrado En Chemar y Cordillera Y nos convirtieron En un pueblo De talla universal Y sin ellos Quizás Nadie hablaría de Chile Y nadie nos conocería Y seguiríamos siendo El patio trasero De América Latina Y gracias a ello Hoy día Seguimos inspirando A las luchas De los pueblos Que se levantan Contra la opresión Y contra el abuso En todo el mundo Si eso no es Homenajearlo Que ¿No? Muchas gracias Y para los pobres Del mundo Que dien los esclavos Sin pan Y vivimos Todos unidos Viva la Internacional Revolvamos Todas las trabas Que nos impiden Nuestro bien Cambiemos Cambiemos El mundo De fase Uniendo Al imperio Burgues Agrupémonos Todos En la lucha Final Y se alcen Los pueblos Por la Internacional Agrupémonos Agrupémonos Todos En la lucha Final Y se alcen Los pueblos Con valor Por la Internacional El día Que triunfo Alcancemos Ni esclavos Ni ambientos Habrá La tierra Será el Paraíso De toda La humanidad De la tierra De todos Sus frutos Y la dicha En nuestro hogar El trabajo Es el sostén Que a todos De la abundancia Se hará Gozar Agrupémonos Todos En la lucha Final Y se alcen Los pueblos Por la Internacional Agrupémonos Todos En la lucha Final Agrupémonos Y se alcen Los pueblos Con valor Por la Internacional Y se alcen los pueblos Con valor Por la Internacional Gracias.